¡Idiota! Te dije que se los dijéramos después. Perdón pana, no podía aguantar más el secreto. ¿Por qué nos escondían esto? Teníamos miedo de cómo iban a reaccionar a esto. Bueno, al menos nos van a contar todo cuando regresen, ¿verdad? Sí. Oigan, vengan afuera. Voy a encender las luces. So voy primero. Quiero ver cómo se cae. ¡Guau! Hermoso, ¿verdad? Miércoles, Perú. Eumanito, tú no eres Santa Claus para caer de casas. Brasil, mi mano. Si viniste. Claro que si, mi mano. ¡Ay! Y traje a más amiguitos. Subanle a la música entonces. ¡Ey Chile! ¿Qué haces acá en el techo? A nada weón. Viendo las estrellas por un ratito. En serio. Bueno, estaba pensando en su viaje, de verdad van a estar bien. Apenas sentí que me hice buen amigo de ustedes y ya se van a ir. Tranquilo Chile, aunque estemos en el espacio por un buen tiempo, no dejaremos de ser amigos. Ok. Pero volverán todos ustedes, ¿cierto? Todos volveremos vivos y felices. ¡Ey todos! ¡Untense para la foto! A ver, Brasil. Ponte hasta atrás de todos. Venezuela, deja de hacerle cuernos a Colombia. ¡Ey hijo de tu madre! Bien, por último, Uruguay súbete arriba de Argentina. ¡Ey tú! ¿Qué haces allí parado? Ponte en la foto. No os preocupéis, no voy a joder vuestra foto. Nah, ponte en la foto o no te daremos torta, o pastel. ¿Cómo chingados le digan güey? Está bien, está bien. Digan whisky.